Ahora también voto mandado, que convocaron a previsar la caravana a mujeres dentro de las condiciones ante la dictadura de Mastamestal de Policía, pidiendo justicia, primero, con la muerte del remisero de Cabo Cabrera. El remisero automáticamente para descargar la carácter, como todos ya sabemos, que ya en los últimos años, la fecha del río, se quedó también, con el movimiento, la violencia, la muerte, ya lo que ocurrió con el Cabo Cabrera de 47 años, fue como la otra generación, que ya, nuestro remisero, como voto mandado, alcanzado, convocado esta mañana de lunes, voy a pedir justicia, ya sea de la policía, a los que tienen que ver también. Gracias por ver el video.